¡Cuál! 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 Pues a mí, una rosa samba, se bata en su cara, se bata en su afaga, y hacer amor, hacer amor, pues a mí, se bata en su cara, se bata en su afaga, y hacer amor, hacer amor, hacer amor, ación, Esta Chinese mindosa, toda día en goza, a Samara pae y no seando de cuase, me beijo argentino, la b credibility, a Samara pae y no seando de cuase, Ò, Samarita! Ò, Samara, Ò, Samara, Ò, Samara, ¿Por qué me trae? ¿Por qué me trae, Samara? Oh, Samara, oh, Samara, oh, Samara ¿Por qué me trae, Samara? ¿Por qué me trae, Samara, Samara, Samara? ¡Ay, mamá! 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 Salud. 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 Segura bien, suceso. Suceso. No consigo entender Por que mudou así Yo gustaba de usted No sentido Y eso ya no hay más Aquel texto Hombre de los sueños Y yo siempre quis Você mudó y yo no aceito Ya comenzaba de desligar Todo me aceito Todo me aceito Todo me aceito Oh no tem seito No Todo me aceito Oh no tem seito No Todo me aceito Oh no tem seito No Oh no tem seito 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 No Oh no tem seito Oh no tem seito Oh no tem seito Oh no te quero No, no 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 No, 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 no No No, no 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 No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no